¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Bienvenido otro día más a esta sección Buscando Joya. Hoy el artista que nos han recomendado para reaccionar hoy, ¿no? Nuestro compañero de trabajo me dice que se nos puede caer la peluca, que hay que tengamos cuidado. Oye, eso es lo que dice, ¿no? Pero nada, el artista se llama Robert Face. Yo lo hago así, lo hace así, dice. ¿Cómo? Vamos a ver. ¡Vamos a ver! Ok, no se olviden también, señores. No se olviden de seguir la playlist Joya en Spotify, ¿no? Aquí estaremos subiendo ahí las mejores canciones de los artistas nuevos y de las joyas, que hay muchas veces que encontramos a joyas de verdad, ¿eh? Y nada, aquí, ¿sabes? Aquí va a haber calidad también, ¿sabes? Entonces no se olviden de seguir la playlist en Spotify, también de joyas, ¿no? Y nada, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que se nos trae en el día de hoy. Ok, hoy me gusta el estudio que tiene, ¿eh? Tiene algunos aparatitos ahí interesantes. Vamos a ver, vamos a ver. Bobby, nuevo, 7. Ey, ey, yo lo hago así. Llego al estudio partiendo manín. Siempre prendiendo pendiente del feel. Rompiendo sus beats, mejorando skills. Ey, ey, yo lo hago así. Tengo las claves, no cambio de skin. Siempre subiendo presente en el ring. Rompiendo patrones, andamos con swing. Quiero un par de Jacob's Coat. La reencarnación de Eminem. La reencarnación de Eminem. No le voy a decir más nada. Y Santi despedido, ¿sabes? Mi compañero de trabajo, no. Mi ex compañero de trabajo, Santi. El que se dedica, ¿no? A buscarme a esta joya. Siempre para arriba y sin ascensor, ¿no? Ok, ok. Siempre para arriba, ¿no? Es que está tan abajo que solo le queda ir para arriba, ¿no? ¿Hay que saber invertir? ¿Qué dijo ahí? Espérate. La tengo contenta. La tuya anda seca. Todos como locos solo piensan en ventas. Todos como locos solo piensan en ventas. Solo con pensar no se paga las rentas. Solo con pensar no se paga las rentas. Hay que arriesgar, hay que saber invertir. Hay que arriesgar, saber invertir. Ok, ok. El empresario habló, ¿eh? No, Mikey. Ella solo quiere un billete a París. Joder, si es más bonito Madrid. Yo no hablo, yo tra... Ella quiere un billete a Madrid. Joder, si es más bonito Madrid a este Madrid. Ok. La muchacha, ¿no? Dice, yo quiero ir a París. Dice, joder. Es más bonito Madrid, loco. No tengo dinero para eso, cabrona. Ok, ok. Andamos a pleno rendimiento. Sin prisa, sin fuego, lento. No sé lo que hago, pero lo estoy haciendo. Esas vibras siempre van en aumento. Con luz natural que me sale de dentro. Vienes de esa turno, curvatura en el tiempo. Conecto con tu mente, potencio el talento. Ey, ey, yo lo hago así. Llego al estudio partiendo manín. Siempre prendiendo... Ey, ey, yo lo hago así. Llego al estudio partiendo manín. Él lo hace así. Siempre subiendo presente en el ring. Rompiendo patrones. No lo hagas así. Es sombra, sombraba. Vamos a hacer rico hasta el fanático. No me conocen por simpático. Lo escupo en modo automático. Modo lunático. Estoy saboreando gelato, lana todo el rato. Lo pone en contrato. Parece muy fácil, pero no es barrio. No, pero a lo callao tiene su palabreo. Tiene sus rimas, eh. El Eminem, eh. Está rompiendo el Eminem. Jajajaja. Se monta en el ritmo, pero le da flato. Un creador, Bobby, rompe en la encuesta. La pista maestra, el triple en la cesta. El resto me apesta. Mírate a esos locos que se creen en la cresta. No, pero tiene palabreo a lo callao. El Eminem. Me quedo tan solo en el bolo. Andamos en verde piccolo. Minando criptos como buscar oro. Yo no hablo, yo trabajo todo el tiempo. Minando criptos. Siendo el momento. Sin prisa, sin fuego, lento. Sé de lo que hablo cuando estoy escribiendo. Con los míos siempre estamos creciendo. En un par de meses ya venimos barriendo. Todo el mundo dice que esto está tremendo. Lo compramos todo y aún así no lo vendo. Ey, ey, yo lo hago así. Llego al estudio partiendo manín. Siempre prendiendo pendiente del fin. Rompiendo sus beats, mejorando skills. Ey, ey, yo lo hago así. Tengo las claves, no cambio de skin. Siempre subiendo presente en el ring. Rompiendo patrones, andamos con swing. Ok, yo, Eminem rompió. Eminem rompió, eh. El Eminem, el Eminem español, no. Uf, uf. Eminem rompiste. Les dejo el link en la descripción del vídeo. Para que vayan a dejar con epidemia. No se olviden de dejar vuestra cuenta en Instagram. Después de dejar los comentarios. Y no se olviden de seguir la playlist, ¿no? Joyas. Nueva playlist por coreano loco. Aquí estaremos metiendo a los duros. Pero que los duros de los talentos nuevos. Ok, una playlist nueva.